Original, reggae, dancehall Chess, Baroni, Mos, Reyes de la Fusión Chiri Nacho, Daniel y J Make me feel so high-ah Tu cuerpo es tan falla Baila y no desmaya To the early morning girl Make me feel so high-ah Tu cuerpo es tan falla Baila y no desmaya Tu cuerpo es tan limón Shorty, shorty Hoy mueve tu body A mí me gusta como mueves ese booty No les despido si te notas con tu lip No puedo negarla que tú eres piti piti Yo subo el cielo junto a solo imaginarla Desde tan bella que no paro de soñarla Tengo con ella como el agua de re-ailar Baila conmigo, no me hagas esa vaina Baila y no desmaya, tu no fallas Que rico luce con tu tondo de playa Cuando te mojes yo te froto la toalla Baila y no desmay me feel so high-ah Noventa y seis y negros en tu talla Baby, eres como una cri Pero no falta la pantalla Se prende fuego el pantalón cuando vaya Baila y no desmay me feel so high-ah Make it feel so high-ah Cuerpo es tan high-ah Baila y no desmaya Tu de herni múprimér Make it feel so high-ah Cuerpo es tan high-ah Baila y no desmaya Tu de herni múprimér Tú haces fecha pa' mi, lady ¿Por qué me tratas así, baby? ¿Por qué no bailas con mi? Se da fin a ti, model, danza Tú haces fecha pa' mi, lady ¿Por qué me tratas así, baby? ¿Por qué no bailas con mi? Se da fin a ti, model, danza Bueno, me tiene a loco cuando tú veo El popera está listo, nunca chiqui en chileo Chao, papi yo no bateo de todo Balonichino y Nacho en tu fau, adueñal Jaya, jaya Tu pal de Niki pa' la playa Agárrate de un duro, más de dicha No te falles como yo pagaré tu falta Hasta decir, make me feel so high-ah Make me feel so high-ah Tu cuerpo es tan guaya Baila y no desmaya Tú de Ernie Mooney, girl Make me feel so high-ah Tu cuerpo es tan guaya Baila y no desmaya Tú de Ernie Mooney, girl Tío, 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 tío esta noche, quiero que tu mueva yo paré, baila conmigo, yo he bailado conmigo. ¡Señores, muy que lo intenten! ¡Denunciado! Chino y Nacho, Baroni, estos servidores, Chino y Nacho, en colaboración con Baroni, One Timer, esta es la vaina. Con tu depare, vamos a tachar esta noche, quiero que tu mueva yo paré, baila conmigo, yo he bailado conmigo. Con tu depare, vamos a tachar esta noche, pero que tu mueva yo paré, baila conmigo, yo he bailado conmigo. Esto es, de Sol y Playa, you know, Chino y Nacho, Baroni. Baroni, One Timer, junto a Chino y Nacho, One Timer, Baroni, One Timer, junto a Chino y Nacho. Baroni, One Timer, junto a Chino y Nacho, la vaina, Baroni, One Timer, junto a Jules B. Baroni, One Timer, junto a Jules B. Baroni, One Timer, bout si por las Regalas de Jules B. Baroni, One Timer, junto a Jules B. Baroni, one Timer, con Jesús B. sub indo by broth3rmax Gracias.